Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego para el móvil llamado Dragon Age Mobile. Vamos a empezar loggeándonos, voy a entrar con Get Login, recordemos que con Get Login no se nos guardan los avances, con lo cual es recomendable loggearse con Facebook o Google Play. Vemos el juego que está en Corea, no supongo que tardará unos meses aún en salir en inglés, por lo menos. Saltamos la introducción y elegimos aquí el personaje que queremos usar. Vemos ahí la masculinidad que tiene cada uno, vamos a dejar aquí al amigo, introducimos por aquí nuestro nombre de personaje, vemos ahí sus habilidades y marcamos para comentar. Está cargando, le he puesto un poquito. Ahí vamos, saltamos la introducción. No sabemos coreano, con lo cual es un poco de tontería mirarlo. Y ahí está nuestro personajillo, su mascota, la mascota de la otra amiga y otras tres mascotas más. Vemos aquí la habilidad de cada mascota, lo que le consume. 0 de 7. La etapa en la que nos encontramos, 3 en total. Escogemos la gorita esa, nos dicen. No sé si podemos usar habilidades, de momento no nos dejan. Tercera y última etapa. Ahí estamos. Vamos. Ahora tenemos tres. Con lo cual ahora sí, podríamos usarla. Dice que arrastremos. Ahí apuntamos. Vemos los puntos. Ahí levantamos. Realmente casi, prácticamente no le he hecho nada de daño, ahora sí que vamos a chequear aquí todas las habilidades, solamente engancha uno, dos, no hay forma de enganchar a tres parece, a ver estos tres, no nos da, no, no nos da. Le doy igualmente al Larry, y nos queda una habilidad por chequear, igualmente debemos salir la habilidad del boss, no le estamos haciendo nada, ya solo nos quedan aquí dos con vida, que eso de la mente que llegan ahí, ya está, ya nos ha muerto a todos. Saltamos, que me ha salido así. Bien, a ver que tenemos por aquí. Dungen 1-1, es la siguiente misión aparentemente, veamos aquí, a modo campaña, y ahí la tenemos. Primera, vemos si es posible de dopeos, los que nos consume, cuatro alitas, tenemos 20, supongo que si uno de nivel se nos restaurará, ahí tenemos la formación, igual que vimos en la batalla, podemos llevar tóricamente hasta cinco, aunque de momento solamente tenemos tres. saltan esto. En etapa 1-3. Malavidad lista, pero simplemente me dice que cliqué, no me dejaron en este caso seleccionada hacia donde queremos atacar, ya vimos que no me dejaba arrastrada hacia arriba. Esta pide 1, esta pide 2. Daño por segundo, vemos ahí, 523, el amigo nuestro es el que está haciendo más daño, vemos ahí los otros dos. Ahora si con esta podemos apuntar, están ya todos muertos, con lo cual es un poco de tontería, y si queremos cancelarla, ¿cómo la hacemos si queremos cancelarla? Bien, así se cura a sí mismo. Interesante. Lo seguimos, ahí está el líder, este rostillo. Eso, se enganchan ahí a los tres. Por eso igual no nos marcaba ninguno, porque está simplemente esta curación. Entonces, cuando nos dejaba seleccionar ahí, pues algo bueno. También me he fijado que, por ejemplo, nuestro héroe también tiene una habilidad. Ahí la marcamos. Y nos cura ahí a todos. No quiero curar a nadie, actualmente están todos con toda la vida, con lo cual es un poco de tontería. Mi primer adondeo limpio. Sube la derecha. Sube la derecha. Sube la derecha. Vamos. Vamos a ir para abrir huevecillos. A ver qué dragón CT nos toca. Y vida de fuego de tres estrellas. Misión completada. Reclamamos. Siguiente misión completada de 1-1-2. A ver si nos dejarían ir para atrás. A ver si nos dejarían la pantalla principal. Vemos que sí. Y no se lo aquí. Vale, marcamos la casita para que nos muestren más durante todo el día. Veamos unos anuncios. Cheque en diario. Veamos. Atrás. Veamos unos check-in más. Ese ya lo recogió. Veamos para atrás. Este también debería de estar ya. Igual no se metan por correo. No lo sé. Veamos el correo. A ver, correos. Mira, 500 gemillas, 70.000 monedas. Para atrás. Correos está abierto. Veamos. Misióncillas por aquí. Misióncillas o más bien logros. 50 de energía. Vamos a dejarlo. Tenemos energía de sobra. No vamos a malgastarlo. Primera opción. Ahí tenemos a nuestros dragóncillos. Paremos para atrás. Bueno, igual si lo reclamamos nos manda también para aquí antes de poder usarlo. Así que también como queramos. Siguiente opción para los héroes. Entonces la podemos desbloquear. Ahí nos han dejado desbloquearla. 1.000 monedas que nos cuesta. La tercera. 1.000 de diamantecillos. 2.000. 3.500. Muchos diamantes hay que juntar para poder desbloquearlos. Y luego por acá para comprar. El librito. Ahí vemos los personajetes. Todos los que hay. Aquí este lo tenemos. Podemos reclamar gemas. Vemos que unos dan 50. Nos dice que falta alguno más aquí. Ahí tenemos el otro. Y aquí tenemos alguno más también. Dependiendo de los que tengamos. Pues podemos reclamarle las gemas. Bien. Huevitos. Veamos ahí. Si queremos invocar. 10 más 1. 1. El de 3 y 5 estrellas. 3 y 5 estrellas. 3 y 5 estrellas. No sé lo que será esto. Pero cuesta exactamente lo mismo. Tenemos 300 y 200 de estos tenemos 0. Nos daría para hacer un par de invocaciones. Vamos a probar a ver que sale de aquí. Saltamos. 1 de 3 estrellas también. 1 de 3 estrellas también. Y la última. 4 estrellas. El mejor que tenemos de momento. Y ya no nos daba más la cosa. Ahora. Por aquí teóricamente hemos completado algo más. Más gemillas. Eso es. Por aquí podemos reclamar incluso todavía más. Porque hemos conseguido estos 2 dragoncillos nuevos. Ahora ya. Ahí está. Lo bueno es que nos ponen el diamante y se ve bastante bien. Se ve bastante bien. Que no hace para tampoco buscar mucho. Y ahora sí. Vamos a las mascotillas. Ahí las tenemos todas. Lo que no sé es porque esta le aparece aquí el candado. Como si estuviera bloqueada. Si es la mejor que tenemos. Este también tiene un candadete. Nivel 1. Y por ejemplo. Si le queremos subir de nivel. Vemos ahí. Tenemos que usar otros. En este caso. Usaríamos pues. Los de 2 estrellas. Vendrías siendo tú. Y tú. Para darle experiencia. Nivel 5 de 40. Tenemos que dejar a 5. Tenemos 3. 4. Solamente podemos usar uno. Vamos a usar. El tanquecillo este. El resto nos lo quedamos. De momento. Segunda opción. No podemos upgradearlo. Vemos ahí. Las primas que nos piden. Tercera opción. El tanquecillo. El tanquecillo. Supongo que sea más de lo mismo. Ahí seleccionamos lo que queremos. Para fusionar o algo así. Me muestra ahí lo que cuesta. Seguramente pidan dos iguales. Aquí es para darle de comer. Vemos que no tenemos ninguna de alimentarlo. Ahí vemos sus habilidades. Supongo que tenemos que poner una habilidad nueva para cambiar por la que queramos. No tenemos tampoco ninguna. Una. Y última opción. Mira. Esta sí que le podemos poner aquí. Pero te lo vienes tú. Solo tenemos uno con la estrella. A ver si ahí lo enfrascamos. No sé si lo hemos enfrascado o si lo hemos vendido realmente. Yo creo que ya lo hemos vendido. Básicamente. Con lo cual. No hay buena idea darle al botón derecho. Hace para atrás. Tenemos ahí más corrillos. Y quedaría por ver ahora. El tema de la formación. Ahí vemos al héroe. Eso es para crear. Para quien queremos poner líder. En este caso sí. Va a ser el amigo este. Que es el que tiene más estrellitas. Y ahora para la formación. Vale. Aquí lo cerramos o no. Estrellas están cerrados. De momento vamos a cerrar este también. Y este también para que no se puedan tocar. Este que es el de dos estrellas es el único que se va a poder tocar. Vale. Ahí vemos al personajillo. Ahí vemos los comentarios del dinosauriete. Al que le gusta. Cinco estrellas dicen que es bueno. No está mal. Eso es nuevo. Eso es nuevo. La primera vez que viro eso. Que puedas votar por el dinosauriete. Esto es el tiempo de juego. Y ahora pues nuestro querido modo campaña. Vamos a probar. Igual la formación nos la pidan antes de entrar. Vamos a ver. Dale aquí. Ahí la tenemos. Y aquí seleccionamos la formación. Vale. Vamos aquí. ¿Cuál es el tanque? ¿Cuál podemos poner de tanque? No sé yo. Este dudo mucho que sea tanque. Nos dicen ya que la formación mejor para el amigo es esa de ahí. Eh. ¿Por qué te me abres? No quiero que te me abras. Quiero que me lo arrastres. Quiero que me lo arrastres a la formación. Pero no me van a. A dar dejado. Ahora. Vale. Haciéndole click. Ahí nos recomiendan cualquiera de estos tres. Esto ya está puesto. Pasamos a este. El lateral. Tenemos estos otros tres. Pues vas tú. Y atrás. ¿Cuál es el que nos falta? Falta el Healer. Falta el Healer. Parece que tú vas mal en todos los lados. Aquí. ¿Quién va bien? Sí. El amigo no le gusta ninguna posición. Al Healer no le gusta ninguna posición. Pues nada. Te quedas ahí detrás. Te quedas ahí detrás. Ahí entramos. Nos quedamos con esa formación de momento. A ver qué tal va la cosa. Tres gemillas. Tenemos que click a recordarlos. Las bolitas para que nos den las cositas. Vemos ahí el daño. Ahora por lo menos ya no es solamente el que tenía yo antes que hace daño. Ya tenemos a varios que están pegando. Menos mal. Ahora tenemos como se los limpian rápidamente. Parece ser que hasta alguno tiene habilidades pasivas. A ver como se los reconega la vida. Con lo cual esto va muy muy rápido. Y aparte aguanta bien sin necesidad de usar ningún tipo de arma. Ahora que estamos cuelos por ejemplo. Y quedamos aquí. Y habría que probar la habilidad del amigo. Ya no le dio ni tiempo. A ver qué hace. Eso. Seguido de nivel. Reclamamos. Tercera parte completada. Completar round 3. Vamos a ello. Para chequear la habilidad del amigo. Vamos a chequear aquí ahora. La nueva habilidad. Vemos que aparte nos pueden dar un webin. Entramos. De momento no tenemos a más dragoncetes. El mínimo lo queremos de tres estrellas. Si no, no nos sirve. Y vamos a chequear la habilidad del amigo esta de dormir. Vale. Vamos a ver. Parece que es para los aliados. Más bien. Afecta a nuestros aliados. A ver qué le hace a eso. Es healer. Es curación. El amigo. Y aparte cura un huevo. Vale. Pues entonces tenemos a dos healers. Dos no. Tenemos uno, dos. Más el automático. Ah, no. Es el amigo de detrás. El que va curando aquí poco a poco a estos. Pero se va a querer una pasiva. Vemos ahí que me da atacar. Cura. Ah, no. Si está atacando. ¿Cuál es el que cura entonces? Es el amigo de aquí. No. También está disparando. Pero de vez en cuando. A ver aquí que cura. Ah, mira. Es el amigo de arriba. El amigo de arriba tiene una habilidad secundaria que nos cura los demás. Con lo cual yo creo que el healer de detrás sobra. El healer de detrás sobra. Va a ser el siguiente que cambiemos. Entonces que tenemos a. El principal es healer. Este es healer. Y el otro es healer. Tenemos a tres healers. Tres de daño. Tres de daño. Bueno. Estamos divididos. Pero. Yo creo que es demasiado heal. Pero ya vemos que no nos hace nada de daño. Con tanto healer. Enseguida recuperar la vida. Ahí subimos de nivel. Vemos ahí como nos restaura la energía cuando subimos de nivel. Una pildorita. Reclamamos misión. Nos ponen aquí la siguiente. Con el tarra 1-4. Nos da una piedrecilla y tal. Y bueno. En principio nada más. Yo lo voy a ir dejando ya por aquí. Nos vemos. Chavales.